Con algunos días de retraso, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales Cajamarca entregó la totalidad de actas observadas al Jurado Electoral Especial el último fin de semana. El jurado tiene tres días para analizar y validar las 607 actas observadas y regresarlas a la ODP para el conteo final. Ha habido una tardanza en el emparejamiento de las actas observadas, pero ese tema ya se ha visto superado, puesto que el día sábado 16 ya se ha entregado la totalidad de las actas observadas, así como también las actas de sobre celeste al Jurado Electoral Especial acá en Cajamarca. Oscar Cabrera, jefe de la ODP Cajamarca, aseguró que a más tardar el martes se tendrán los resultados al 100% del proceso eleccionario al Congreso por Cajamarca. Las actas enviadas observadas son 607, que eso se puede colegir con la página web de la ODP, 607, lo que se refiere a nuestra ODP Cajamarca. Tengan en cuenta que el departamento de Cajamarca está subdividido en tres ODPs, que es Cajamarca, Chota y Jaé. Entonces, lo que nos corresponde a nosotros son 600 actas observadas, perdón, 607 actas observadas, las mismas que serán resueltas por el Jurado Electoral Especial, en un plazo máximo de tres días hábiles. El presidente del Jurado Electoral Especial había mostrado su malestar por la demora en la entrega de las actas e informó que podría denunciar el hecho ante la Fiscalía. La autoridad de la entidad en cuestión explicó que la demora en la entrega de las actas se debe al emparejamiento de las mismas. En las próximas horas se conocería la lista de nuestros representantes en el legislativo para nuestra región. Estamos a la espera.